Martín. Instrumento en forma de pala larga y estrecha que sirve para mover las embarcaciones haciendo palanca en el agua. ¿Me repetís? Instrumento en forma de pala larga y estrecha que sirve para mover las embarcaciones haciendo palanca en el agua. Timón. ¿Cómo? Timón. Incorrecto, remo. Oh, la madre. El remos, el timón también, es un timón de pala. La madre. Son dos cosas distintas. No, bueno, un timón, si lo ves de abajo... No, el timón es para timonear, como dice la palabra. El remo es para remar. Según la Real Academia Española, esa es la fuente, luz roja para Martín.